Soy Emilio Pazmiño y hoy estoy aquí en un bosque al norte de la ciudad de Zurich en Suiza y me encontré un animal increíble en el camino. Ahora ya sé lo que están pensando, pero no, esta no es una serpiente. Ahorita me tuve que mover del camino, estoy más adentro en el bosque, tuve que buscar un lugar más calmado donde podemos filmar a este ejemplar con tranquilidad. Ahora, como les iba diciendo, este que está aquí se lo conoce con algunos nombres, le dicen el lución o el enánago en ciertas regiones, pero más comúnmente se llama la culebrilla de cristal. Pero no, no es un tipo de serpiente, en realidad esta es una variedad de lagartija sin patas. Muy extraño, ¿no? Y bueno, se me está preguntando, ¿cómo uno sabe si es una serpiente o una lagartija sin patas? Porque se ven muy parecidos, o sea, son casi indistinguibles. Pero les cuento algo, sí hay algunas formas de saber cuál es cuál. Y hoy les voy a presentar tres de ellas, las tres que son más fáciles de observar. La primera son los ojos. Las serpientes no tienen párpados, o sea, ellas no pueden pestañear. Ellas siempre tienen los ojos abiertos. En cambio, las lagartijas sin patas sí tienen párpados y sí pueden pestañear. La segunda diferencia son los oídos. Las lagartijas sin patas sí tienen oídos, en cambio las serpientes no. Las serpientes técnicamente no pueden oír, aunque sí sienten las vibraciones del suelo. Pero en cambio, estos lagartos sí pueden oír perfectamente. Y la última diferencia es un poquito más difícil de ver, pero ellas tienen colas más largas que las serpientes. Ahora, ¿cómo uno sabe si es la cola del animal o del cuerpo? Bueno, tienes que ver dónde está la cloaca. En las serpientes, la cloaca está casi en la punta del cuerpo, está como por aquí normalmente. Pero en cambio, si yo observo aquí a estas lagartijas sin patas, la cloaca está acá. Miren, casi la mitad de su cuerpo es compuesto por la cola. Hablando de la cola, como ellas son lagartijas, tienen una habilidad que se llama autotomía caudal, que les permite soltar la cola para escapar de depredadores, porque la cola es una distracción, el depredador no sabe cuál es cuál, y el resto del cuerpo puede enterrarse o huir del depredador mientras el depredador juega con la cola. Y aunque perder la mitad de tu cuerpo parece algo muy doloroso, lo bueno es que ellas tienen la habilidad de regenerar totalmente su cola. Aunque cuando se regenera, se regenera de un color diferente. Así que podemos observar que este ejemplar no ha perdido la cola, así que está súper sano. Y tenemos que mantenerlo súper calmado y tranquilo. Tenemos que manejarlo con mucho cuidado, porque si lo estresamos, ahí sí podría perder la cola. Es más, ya hemos observado algo similar antes aquí en el canal. Porque en la Florida nos encontramos con otra especie de lagartos sin patas, la lagartija de vidrio. Y ahí yo estaba con mis amigos The Wildlife Brothers. Y uno de ellos agarró a la lagartija sin patas, no sabiendo que no era una serpiente, porque estaba bien oscuro en ese momento, y se partió en dos. En el momento nos sorprendimos mucho, y claro, nos dio pena. Pero lo bueno es que ese ejemplar estuvo totalmente bien. Recuerden que ellos pueden regenerar toda su cola. Esta especie se encuentra en casi toda Europa y una parte del oeste de Asia, a elevaciones entre 0 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Ellas son semifosoriales, o sea, que pasan algo de su tiempo escondidas debajo de la tierra. Y ellas principalmente están cazando invertebrados de cuerpos suaves, como por ejemplo gusanos y babosas, que se esconden en la tierra también. Ellos tienen un tamaño máximo de entre 40 y 60 centímetros, así que este ejemplar todavía le falta crecer un poquito más. Estos animales pueden ser muy longevos. Es normal que ellos vivan 30 años o más en estado salvaje. Y en cautiverio, un espécimen vivió 55 años. Bueno, ahorita voy a soltar a nuestra hermosa amiga, la lagartija sin patas, antes de que se estrese demasiado. Y voy a continuar explorando este bosque, a ver qué animales se encuentran aquí en el hermoso país de Suiza. Ahora sí. Chao. Bueno muchachos, hasta la próxima.